Esta noche en Elif. Ahora, ¿qué estará planeando? No puede ser. Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Porque tengo miedo. ¿Qué tal, viejo? ¿No me reconoces? Sí, un día en la calle tropezamos. Ay, hijo, no sabes cuánto gusto me dará verte. Bien. ¿Te crees la única astuta en este lugar? ¿Por qué no me hablas sobre la reunión que tuviste sin decirme? Elif. De lunes a viernes a las 7 de la noche por Antena 7.